Hola, mi nombre es Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido. Estás a punto de comenzar el taller de memoria online, donde vamos a trabajar la mente de las personas adultas mayores. Esta es la sesión número 37. Antes de iniciar, da clic en el botón suscribirse aquí abajo y luego activa las notificaciones dando clic en la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Subo contenido todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. Ahora sí, vamos a comenzar. Ahora te voy a decir los datos de una persona. Pon mucha atención en ello porque te voy a pedir que me lo repitas. Federico Jiménez tiene 39 años, de Guatemala, vive en la calle Verano número 12 y es músico de profesión. Dime todos los datos de la persona que te acabo de decir. Muy bien. Te voy a volver a decir los datos de la persona porque al final de la sesión te los voy a preguntar por última vez. Escucha con atención. Federico Jiménez tiene 39 años, de Guatemala, vive en la calle Verano número 12 y es músico de profesión. Excelente. Vamos a continuar. Realiza los laberintos únicamente guiándote de la mirada. Intenta no usar los dedos para dirigirte. Vamos a intentarlo. Excelente. Este sí tiene solución. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya lo tienes Si no, recuerda que puedes poner en pausa el video ¿Tiene solución? Este si la tiene perfecto ¿Ya lo resolviste? Este no tiene solución ¡Fantástico! Vamos para el siguiente ejercicio Coloca toda tu atención en las siguientes definiciones que te voy a decir Deberás decirme a qué palabra corresponde esta definición ¿Estás listo? Arrancamos con la primera Se dice de algo recién hecho o fabricado O que se experimenta por primera vez Inicia con la N La palabra es Nuevo Continuamos Se dice de la envidia del bien ajeno O del recelo de que lo que es de uno llegue a ser de otro La palabra inicia con C La palabra es Celos Vas muy bien Se dice cuando se acaba todo el líquido de un recipiente Se gasta del todo o se consume La palabra inicia con A La palabra es Agotar Última de este ejercicio La respuesta a esta pregunta no te la voy a decir Deberás dejarla en los comentarios del video Se dice de algo que se deleita en hacer sufrir o se complace de los padecimientos ajenos La palabra inicia con C La palabra es Déjamela en los comentarios Te lo repito Que se deleita en hacer sufrir o se complace de los padecimientos ajenos Empieza con C Seguimos Para este ejercicio te voy a mostrar un conjunto de números de colores Luego los voy a ocultar Y los iré mostrando uno por uno para que tú me digas en dónde se quedaron Observa los números de colores que te muestro aquí Ahora los voy a ocultar Deberás decirme dónde está el par de esta carta Intenta señalarlos con el dedo Luego los destaparé para que veas la respuesta correcta ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Observa atentamente los números Ahora los oculto. ¿Dónde está el que es igual? Intenta señalarlo rápidamente. ¿Dónde está el que es igual? Resélvelos todos así. ¿Dónde está? ¿Cuál era el último? Observa atentamente los números. Ahora los oculto. ¿Dónde está el que es igual? Intenta señalarlo rápidamente. ¿Dónde está el que es igual? Resélvelos todos así. Lo has hecho excelente. Vamos sin rendirse. Observa este conjunto de figuras geométricas y responde a mis preguntas. ¿Cuántos círculos hay? Son seis. ¿Cuántos cuadrados hay? Son cinco. ¿Cuántos pentágonos hay? Son ocho. ¡Cambio! ¿Cuántos cuadrados hay? Son cuatro. Siguiente. ¿Cuántos triángulos hay? Son siete. ¿Cuántos hexágonos hay? Son seis. Terminamos con este ejercicio. Estamos por terminar esta sesión. Al inicio te dije los datos de una persona, dime todos los que puedas recordar. Muy bien, ahora yo te voy a hacer algunas preguntas para ayudar a mejorar ese recuerdo. Si pudiste responder a todas las preguntas, déjame tus respuestas en los comentarios del video y yo las estaré revisando. Si te faltó alguna, puedes ir al inicio del video y revisarla. No pasa nada. Hemos terminado la sesión de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si quieres seguir ejercitando la mente, puedes ver otro de los videos del canal. Antes de irte, no dejes de suscribirte dando click en el botón suscribirse de aquí abajo y luego activa las notificaciones dando click a la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Subo video todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!